un saludo a todos como estaban feliz inicio de semana como se encuentran todos voy a invertir en 365 fields ok ya había hecho el depósito pero dije voy a mostrar a la gente que va a hacer un riesgo porque una apuesta arriesgada lo que voy a hacer o que hay de alto riesgo ese mismo en mi inversión no soy consejero inversión de nadie pero bueno va a tomar este riesgo que recuerden suscribirse de un buen like tengo un sorteo activo en el telegram por tres horas creo que todavía al momento de mostrar este vídeo todavía le quedan algunas horas pásense por el telegram aprovechen lo si están registrados en uo tc con milín o si invirtieron en uo tc que está bastante bueno y un poco más seguro ok así que pueden ganar un nfc bastante bueno por allá ok un sorteo flax ok de eso que salen así rápido así que tienen que aprovechar porque fue uno de nfc que me dieron de un proyecto entonces dije bueno va a sortear un para la comunidad así que la gente de telegram que estaba pendiente y activa de todo vale así que déjame por aquí un like y suscríbete bueno empezamos pero todo el registro nos registramos acá correo electrónico clave 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 para cata y listo muy fácil muy sencillo y luego vamos acá la plataforma es de inversión no te da unos porcentajes muy grandes no te da un bono de regalo de nada eso me gustó ok porque puede durar un poco más porque puede ser un poco más segura no están regalándole nada a nadie están dando un porcentaje dependiendo de la inversión pero primero de todo el depósito usted tiene que apuntar que usb en la red de trs 20 que el monto mínimo expuesto es de un dólar el sistema no realizará el depósito ok porque tienen que apuntar por lo menos no el monto mínimo inversión creo que 10 dólares porque tienen que disfrutar en ciclos de inversión y el ciclo de inversión la inversión mínima son 10 dólares así que la inversión mínima es 10 dólares yo voy a invasar en la inversión de este ok ya les digo por qué decidiese y en mi decisión personal ok yo estoy en google que es algo más suave más seguro más tranquilo si aquí es una apuesta más arriesgada pero vamos a probarla ok bien vamos a darle aquí en los ciclos inversión recordemos que tenemos el ciclo inversión de un día que ya lo hice ya retire vi que la plataforma me estaba pagando todo bien todos hay ok y otros amigos también invirtieron en este y dijeron no marica todo fin ok vale está bien no nos pagan nada no nos están regalando nada eso es lo que nos gusta que no nos estén regalando tampoco un bono grande o algo para que la plataforma no se dé sangre pero ello que es lo que hacen bueno a pesar de que ponen la imagen entretenida y de la película y la cosa sabemos que lo que hacen con el dinero es invertirlos en cripto moneda hacer trading con ellos o máquinas de minería y no dan un porcentaje de ello ok eso lo que hacen con ellos los que verdaderamente trabajan hay otros que duran un día o dos y se van y se llevan los reales entonces ya el riesgo de cada quien son plataformas de alto riesgo y yo no se considera inversión de nadie simplemente muestro donde a diversificó últimamente mis ingresos vale quiere saber qué plataformas llevan tiempo pagando segura y más tranquilas vean el vídeo anterior de mi canal ahí lo tengo todo vídeo actualizado de las plataformas 335 film voy a invertir en ella porque porque vi que me pagó hoy porque tengo otros compañeros que también está pagando entonces dijimos vamos a aprovechar entonces el ciclo inversión de acá éste me da 50 dólares 5% diario 2.5 por ciento al día sin tres dólares este me gustó porque es 15 días o sea no es una locura es 15 días que el ciclo inversión tarifa diaria 6.8 se está bastante bueno y es 15 días o sea no es un riesgo tan alto como 30 ni 60 ni 180 días que acá el mínimo inversión es 2000 y te genera 920 que al mínimo inversiones mil genera dos 70 y acá el mínimo inversiones 300 y te genera 54 pero en este caso es 6.8 entonces yo saqué la cuenta y dije bueno va a estar 15 días y acá con la tarifa de 10.8 entonces esto me va a generar 15 por 6.8 102 dólares adicionales ok me va a generar prácticamente el doble ok entonces está bastante bueno en 15 días no lo veo mal pero un riesgo que yo voy a tomar ok que voy a arriesgarme yo viendo la película el hombre de gris por 15 días en netflix mira que la tienen ya la podemos estar viendo entonces yo ya hice el depósito porque no voy a hacer vídeo pero podría bueno vamos tras el bloqueo en donde diversificó mi depósito y bueno les hablo también quería hablar leer al solto que tengo activa en telerán y digo no aprovechar esa ventana rapidito para mostrarles acá no va a salir en la plataforma todo lo que es mirar detalle de transacciones que yo ya mira aquí está mirando 100 dólares que aposite ok acá te dice el reembolso de recarga hacen 6 dólares por la recarga porque si me estaba preguntando porque esos 6 dólares y seguro fue un bono por la recarga pues aquí cuando retiro exitoso miren que fue mi primera inversión acá está tratatata entonces mi primera inversión retire la inversión más las ganancias bastante bueno este el resto de retiro a cambio que retire 10 con 45 exitoso demoró como no creo cuánto fue que le dije como 10 12 minutos e introducción de la recompensa por acá no dice la recarga de la recompensa de las personas que están referidas con milín y que han invertido en la plataforma como generación de la cuenta y demás para que tenemos un calendario ok bueno todavía dice inicia sesión ahora tenemos un calendario de tres recompensas ponencias en continua mira por iniciar sesión diariamente también nos dan 0,10 ok a procesos de los 45 90 en día podemos ganar hasta 6 dólares en 60 días por simplemente iniciar sesión ok iniciar sesión ok simplemente por eso y obtener 20 acá está mira uy ok esto no lo he visto está bastante bueno mira un día ya llevo un día hay que iniciar mañana mira pues bueno no 6 dólares gratis eso no lo sabía no lo sabía lo acaba descubrir con ustedes ok bastante bueno la recompensa 6 dólares gratis ok entonces hay que aprovecharla bien vamos a invertir aquí en el 70 vuelta vamos a invertir acá en este ciclo inversión luego que tengamos nuestro dinero hay que darle invierta ahora ok en este ciclo inversión que vamos a ver esta que tengo tres días viendo la película pero me queda dormido ahí está en netflix la película está bastante buena tiene estos dos actores que son parecidos a mí uno en el físico el otro en los ojos son demasiado igual y todavía entonces bueno lo más camino me contrató netflix y hollywood para las películas pero bueno son idénticos pueden opinar qué piensan de ellos si me parezco no bien por aquí invertimos dice ya les expliqué cuánto va a ganar la ganancia de la inversión cambia con los ingresos del vídeo y el monto comprado se basa en los ingresos que se muestra el día de la compra inversión 15 días en progreso suspenso progreso diario reparto está 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 ok vamos a invertir ahora invertir los 100 dólares que tengo porque son 100 dólares mínimo allí ok y acabo de invertir los 100 dólares ok ahora vamos a ir acá y vamos a ver mis inversiones donde aquí ya yo en este ya yo hice aquí ya éste ya está fino ya retire y éste me dice que la hora de finalización es el 16 8 ok entonces el 16 8 venimos a reclamar estos 100 dólares y se lo muestro para ver si mi inversión fue buena no fuera aquí sé que tengo 6 dólares para retirar ok activos totales 208 no entiendo por qué ahí si no entendí creo que es un bus visual porque no no entiendo si yo le voy a retirar me dice que tengo 6 dólares para retirar y no porque aquí va a mirar la ganancia que yo le dije en 15 días ya prácticamente me la está sumando vieron entonces me dice y dice principal a recibir y a cobrar 102 con 45 ya la gente en rivales ahí me pone que miraba ganas y todo lo que les explique y voy a retirar estos 6 dólares hasta aquí que me dieron de bono por haber recargado 100 me dieron 6 dólares de bono entonces pero la cantidad mínima de retiro es 10 entonces no puedo así que bueno hay que esperar el ciclo de inversión que termine para ver lo que recuerde que podemos invitar a otras personas con el líder frío usted invierte en algo por ello y recordemos que tenemos el telegram acá y el whatsapp para cualquier duda cualquiera que tú cualquiera normalidad que se presente está muy pendiente también suscribirse al grupo de telegram porque porque aquí está pendiente de los grupos de telería y de todo ello porque acabo de hacer una inversión en esta plataforma ok bueno entonces sin más que decir esto fue 300 de antigo film nos vemos en unos días o en 15 días para ver que la plataforma me haya pagado y que no haya perdido mi dinero cuídense feliz día vamos a ver que todo salga bien ya que con los ciclos inversión cortos hay que aprovecharlos chao